Ponche a la Mérida, Yucatán. Ricos sabores místicos. Ingredientes. Una piña pelada y cortada en rodajas. Una manzana pelada y cortada en cubos. Una pera pelada y cortada en cubos. Una naranja cortada en rodajas. Un tejocote pelado y cortado en cuartos. Una taza de jícama pelada y cortada en cubos. Una taza de caña de azúcar pelada y cortada en rodajas. Una taza de ciruelas pasa. Una taza de pasas. Tres ramas de canela. Cinco clavos de olor. Una panela de piloncillo. Dos litros de agua. Iboán al gusto, opcional. Forma de preparar. En una olla grande, hierve los dos litros de agua. Agrega la piña, manzana, pera, naranja, tejocote, jícama, caña de azúcar, ciruelas pasa, pasas, canela, y clavos de olor a la olla. Añade la panela de piloncillo a la mezcla. Puedes ajustar la cantidad según tu preferencia de dulzura. Deja cocinar a fuego lento durante 30 a 40 minutos para que los sabores se mezclen bien. Si lo deseas, puedes agregar un poco de ron al ponche justo antes de servir para un toque, opcional. Sirve caliente en tazas, asegurándote de incluir algunas de las frutas y otros ingredientes en cada taza. Propiedades del ponche. El ponche a la Mérida-Yucatán es una bebida tradicional mexicana con ingredientes saludables como frutas ricas en vitaminas y antioxidantes fibra y minerales. La canela y los clavos de olor aportan propiedades antiinflamatorias. Aunque es hidratante, se debe consumir con moderación debido al contenido de azúcar, y la adición de ron, si se elige, debe hacerse con responsabilidad. Consultar a un profesional de la salud es recomendable si hay preocupaciones específicas. Algunas propiedades místicas. El ponche, de origen colonial, en términos místicos, podría simbolizar la elevación espiritual, la purificación, la renovación, la vitalidad y la energía. Gracias por acompañarme en la exploración del aromático y relajante mundo del ponche. Disfruta de tu próxima taza con una sensación de paz, calma y relajación.